Me siento como los perros pica a pierna Vale, patalea Patalea, patalea, pataleale, pataleale Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien Bienvenidos a un nuevo video de este de mi canal Curito Vlogs TV Me encuentro aquí en Mazatlán, amigos Estoy súper orgulloso de estar en este lugar, amigos Y voy a hacer un video que siempre me lo han pedido, amigos De que llegue a Mazatlán Que me monte en la famosa Pulmonía Para la gente que no sabe que es una pulmonía Es el modo de transporte más famoso de Mazatlán Amigos, es como un carrito de golf Se lo quiero mostrar un poquito para que lo vean Pero en este video no estaré solo Estaré con mi buen amigo Antonio Sazueta, el Tuki Show Háblamelo amigos, aquí andamos ya listos Para irnos a dar la vuelta en la pulmonía Ya saben amigos, ya no ando trabajando en la pulmonía Pero esta es una ocasión especial Vamos a llevar a dar el rol Al güerito Vlogs TV Ahorita vamos a ver que pedo Es un video que me han pedido muchísimo En el canal güerito Si vas a Mazatlán Tienes que hacer este tour en la pulmonía Y claro que así vamos a hacer un tour de punta a punta ¿De dónde nos vamos a ir Antonio? Cuéntame Vamos a arrancar desde la zona de la marina Nos vamos a ir por toda zona dorada Vamos a ir, en todo el video le vamos a ir mostrando un poco Vamos a pasar por el malecón O las saltas Vamos a tratar de llegar hasta el cañón La puntilla No, 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 no Se vienen muchas cosas muy buenas amigos Quédense el video hasta el final Porque la cosa está poniéndose bien sabrosa Claro que sí Y con Antonio Sazueta Bien diesel En el volante Rápido y Furioso En Huelito Vlogs TV Van a rapar la carretera De Mazatlán Pero antes de darle el rol amigos Antonio Sazueta me va a hablar un poco De la historia de la pulmonía Cuéntame un poquito Antonio Claro que sí mi hermano La pulmonía Unos años atrás Por alrededor de la segunda guerra mundial Un señor fue a Alemania Y vio unos carritos que se llaman Brasilias Los brasiles Se trajo aproximadamente 20 carritos de allá Y los puso a trabajar como taxis Empezaron a crearse unos conflictos Entre otras cosas Les decían a las personas No se suban ahí ¿Por qué les va a dar una pulmonía? Empezaron a cambiar los nombres Atentaron pulmonía Y se le quedó pulmonía Y tal vez muchas personas No saben o piensan Que es un carrito de golf No amigos Como yo Yo pensaba Pero Antonio me dice Ya va güerito Vamos a hablar aquí Te voy a enseñar De verdad Cómo es esta pulmonía Y me está diciendo Que cuéntale un poco Sí mi hermano Mira La pulmonía Como te digo Muchas personas creen Que es un carro de golf Y no amigos Es un bocho El chasis Todo es de bocho De color La transmisión Es de bocho Es estándar La transmisión estándar Ya todo lo demás Lo hacen con fibras de vidrio Le meten tubos Aluminio Lunita Ya lo van modernizando Poco a poco mejor Hasta que quede Como podemos encontrar Esta la pulmonía Antonio me estaba diciendo Que hace como que Un año y medio Trabajaba Allí la pulmonía Cuéntame un poco Cuántos son los costos Aquí de las personas Que quieren venir a Mazatlán Cuánto te sale Una pulmonía Un recorrido De cuánto tiempo Cuánto tiempo Aproximadamente Los costos Se encuentran Entre 250 a 300 La hora Amigos Varía mucho Vamos a mostrar a ustedes Todo lo bonito Que es pasearse En la pulmonía Ver Mazatlán Desde esta perspectiva Amigos Porque si vienen a Mazatlán No me vayan a decir Que van a andar moviéndose En Uber En camiones Por lo menos Por lo menos Un día Le tienen que dedicar A la pulmonía Porque como les digo Uber Camiones Taxi No sé Que más haya Lo pueden encontrar En cualquier otro lugar Pero la pulmonía No amigos Así que si vienen a Mazatlán Súbanse a la pulmonía Claro que sí Antonio Ya no quiero hablar mucho Vamos a la pulmonía Vamos a ver el tour amigos Porque estoy súper emocionado Vamos 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 Dale ¿Pónde vamos papi? Vamos a darle el rol Vamos a darle el rol Buenito Blacks Buenito Blacks No mancha No mancha 200 por hora 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 del misión amigos Por doquier, por doquier Por doquier ahí Las gavias, los departamentos con dominio Mira, departamento de las gavias, amigo, para que vean Está alto El Quijote Inc Acá arriba pueden encontrar el mal del puerco El mal del puerco Quiero robar cámara Para el sitio, llegamos al sitio Al sitio, amigos, miren este hotel Estamos en la zona dorada, amigos También venden lo que es Mucha artesanía Muchos kiosquitos, muchos hoteles Detallitos de acá de Mazatlán Subenido El Ocean View Los accesos a la playa También Mazatlán está en construcción, amigos Están creando muchos hoteles, otros comerciales, tiendas De todo está en crecimiento De todo está en crecimiento No 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 Temporio No 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 Muchos turistas aquí, llegando aquí, amigos Estamos, amigos, en Valentino, también por ahí está, por afuera, estamos aquí haciendo una parada aquí, por el malecón, casi, vamos a llegar casi a las letras, amigos, me encanta la pulmonía, me fascina Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video